Hay un montón de conectores para conectar nuestras bocinas a nuestros amplificadores por medio de cable. La función de un conector es que haya mayor superficie de contacto entre la bocina y nuestro cable o nuestro amplificador y nuestro cable, permitiendo una mejor conductividad y una conexión y desconexión más rápida. Por eso a continuación vamos a ver los tres tipos de conectores más comunes. La conexión más común entre el amplificador y la bocina es la del conector de muelle o de pinzas. Este conector tiene un resorte que permite que la pinza se levante cuando nosotros la presionamos. Y consiste en apretar la pinza para meter el cable en el color indicado. En este caso el color rojo va con el color rojo que sería el cable positivo y el color negro va con la pinza color negro que sería el cable negativo. Esta conexión es muy sencilla pero a menudo los cables quedan flojos o pueden tener interferencias. Además hay veces que por estar conectando o desconectando los cables se quedan atorados y se van desenrollando teniendo que volver a cortar y pelar el cable. Una forma más fácil de conectar nuestros cables a este tipo de conector es usando un conector de banana flexible el cual tiene las puntas rígidas lo cual nos permite conectarlo o desconectarlo de manera más sencilla. Además que este tipo de conector nos permite utilizar un cable más grueso ya que su punta chapada en oro podrá entrar fácilmente en los orificios de estos conectores. Para este tipo de conexión necesitaremos un cable de audio polarizado positivo en color rojo y negativo en color negro que se conectarán a nuestro amplificador y del otro lado se conectará el positivo color rojo y el negativo color negro y para agregar otra bocina se necesitará otro cable el segundo tipo de conector más común que podemos encontrar en nuestro amplificador o bocinas es el conector RCA este nos permite conectar y desconectar fácilmente nuestras bocinas a nuestro amplificador sin tener que estar lastimando el cable al ser un conector más ancho tiene un área de contacto mayor que la del cable aunque por la forma en la que se solda el cable no nos permite soldarle cables muy gruesos y por último tenemos la conexión tipo banana que nos permite conectar cables más gruesos a nuestras bocinas o amplificadores además de que la conexión y desconexión es muy rápida a continuación vamos a ver cómo armar estos conectores las técnicas de las bucinas porque ¡Gracias!